A veces pienso que en mi vida pasada fui un tirano y que en mi espalda pesa La sangre que manchó mis manos, sangre derramada por mis mismos hermanos Que dejaron de verme como uno más y me vieron como un villano O por lo menos es la explicación que le encuentro a malvivir en este mundo y luchar contra tanto tormento Donde me siento en la parte más fría del cuento y son pocas las ocasiones para exclamar que estoy contento Donde siento que el dolor me ataca como un estampido y me consuela pensar que la dicha vendrá con la otra vida Donde veo como un mártir al hombre que se suicida pero la mente dice es solo otra vida perdida Que estúpida la ironía, algunos que mueren para vivir y otros que mueren por tener vida Mientras una voz me dice que la pelea es peleando, unos le corren a la muerte, yo solo la estoy esperando La espera me desespera, ella lo sabe y se dilata, seguiré esperándote mientras la vida me maltrata Aunque más que el dolor cotidiano es la espera a lo que me mata Hoy pienso, perele, 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 que fui malo en mi otra vida Jugo en mi cita, que felicidad, quito a los demás por eso hoy en día Siento un dolor, que invade mi corazón Que estoy pagando un error, cometido en mi otra vida En un mundo digno de odiar, donde los felices me ocultan y me hacen pagar por algo que no sé si en verdad es mi culpa Nada me socorre, nada me ayuda, nada me indulta Al contrario, todo me agobia, todo me ataca, todo me inculpa Creí tener una razón, pero volví a caer en lo mismo Sé que no es una obsesión, no es fijación, no es fanatismo Se me perdió entre las manos, me hizo desconfiar de mí mismo Me siento como un recién nacido cayendo en un abismo Decepcionado, desorientado, sin ilusiones Solo componer canciones que describan mis visiones Como un robot bajo mi mando, cumpliendo con mis funciones Malintención hacia el odio y odio contra las emociones Que me hacen amar, que me hacen odiar, que me hacen pensar Que me hacen recordar, que me hacen querer poder olvidar Que me hacen querer no pensar, solo concentrarme en llorar Hasta que la pesadilla acabe y llegue a mi final Hasta que la pesadilla acabe y llegue a mi final Enseña tus ojos a llorar tras tu mirada Solo así podemos aparentar que no pasa nada Flerce en el beat De la raíz En busca de la luz Coming soon Motherfucker Motherfucker Mama 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 maintenant Zak disappeared Mama 幸 resurrection Gray cliffs tamam enclosed azt automatically auso